La exasistente sacó a la luz algunos secretos de la cantante, el tiempo pasa y al margen de ello, hay cosas que no cambian. Isabel Pantoja ha vuelto con todo y se encuentra llevando adelante una existosa gira. Sin embargo, en los últimos días han salido a la luz varios secretos que se desconocían de la artista. La encargada de revelar esta información ha sido Pepi Valladares, quien se desempeñaba como asistente de Isabel años atrás. La exasistente recordó con cierto cariño las épocas donde los conciertos y giras desbordaban a la nacida en Sevilla. Incluso, Pepi Valladares guarda en su memoria lo que hacía Isabel Pantoja antes de cada show y los buenos resultados que, eso le traía. El día de antes de un concierto se lo pasaba en la cama para descansar la voz. No salíamos del hotel en todo el día. Otra de las cosas que le sorprendía de la cantautora, de 66 años, eran sus repentinos cambios de humor. Si bien muchas emociones pasaban por su cuerpo y eso la abstraía de la situación, Isabel Pantoja podía cambiar los planes a minutos de salir a una presentación. Pepi Valladares aclara que, tanto ella como el equipo, debían realizar malabares para hacer que la gente no notara las raras actitudes de Isabel Pantoja. Nos ha pasado más de una vez que estaba ya peinada y vestida, lista para salir a cantar, y se daba la vuelta y se quitaba el vestido, teníamos que avisar para que siguiera sonando la música. Isabel Pantoja, entre el amor y el odio. Nadie pondrá en tela de juicio lo que Isabel Pantoja representa como artista, pero muy diferente es hablar de ella como persona. Así, por lo menos, lo detalla Pepi Valladares, quien asegura que Isabel es muy distinta a la hora de bajarse del escenario. Como persona deja mucho que desear. Caso contrario sucedía cuando la madre de Kiko Rivera salía al escenario y se encontraba de frente con todo, su público, algo que la conmueve mucho, una vez que conseguía salir, se transformaba, era otra.